Un líder lidera con su ejemplo, no con su fuerza. Y es que el ejemplo no es una negación de la fuerza, sino su reafirmación. Jesús lo muestra, lideró con su ejemplo al vencer las tentaciones con la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. El hombre es más que sus necesidades. Por eso, aún sin haber comido durante 40 días, como está escrito, enfrentó al mismo Satanás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tampoco se dejó deslumbrar con el poder, ni tentó a Dios para que le salvara de un peligro provocado, como lo incitaba Satanás. El buen ejemplo encarnado vence. Jesús demostró que es difícil tropezar cuando se está de rodillas. Y nos enseñó a sentarnos en la misma mesa con el enemigo sin perder la paz. Entonces, ¿por qué el caos en nuestra sociedad? El mal ejemplo se ha impuesto. Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla. Uno de los peores males de nuestro tiempo, afirmaba el Papa Pío XII, es la pérdida de conciencia del pecado. El que conociendo el mal no lo combate, es cómplice.